Debes en ya no hay que pegarle alante Para que sepa quién es el hombre Las hembras quieren adueñarse del poder Y que lo logre no tiene nombre La hembra carga bien pegado el pantalón Y al maridito lo trae bien frito Por esto a diario hay que pegarle un desconto Hasta que diga ya papacito No sean ingratos, no le peguen a patadas Hay que enseñarla a obedecer igual que un niño Hay que pegarle su besito tras mañana Hay que pegarle a la mujer Hay que pegarle a la mujer con un cilindro Malverdes de Culiacán Debes en diario hay que pegarle a la mujer Para que sepa quién es el hombre Las hembras quieren adueñarse del poder Y que lo logre no tiene nombre La hembra carga bien pegado el pantalón Y al maridito lo trae bien frito Por esto a diario hay que pegarle un desconto Hasta que diga ya papacito No sean ingratos, no le peguen a patadas Hay que enseñarla a obedecer igual que un niño Hay que pegarle su besito tras mañana Hay que pegarle a la mujer Hay que pegarle a la mujer con el cariño Y a la mujer con el cariño